Bueno, dijimos que empezaba con el proceso A porque llegaba en un tiempo cero Después, lo que voy a tener acá Todo lo que voy a tener acá A ver si puedo agregar una línea Esto sería La de Ready Esta sería la cola de espera Para todos los procesos que van llegando Entonces, según el FSFS Después de que termine de ejecutar el proceso A Podría empezar a ejecutar el proceso que llegó siguiente del A Que es el El B Por la prioridad que tengo acá Mientras más arriba lo tenga Más prioritario va a ser No importa la ráfaga que tenga No importa la ráfaga, no importa nada Entonces Voy a ejecutar 4 del B Una vez que se terminó A ¿Hay que agregarlo a la cola? ¿Hay que moverlo ahí debajo de C? ¿O no hace falta? Todavía no ¿Todavía no? ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer las entradas-salidas Ahora iba eso Pero Pongamos en funcionamiento el procesador Y después pensemos las colas O sea, ahora voy a ejecutar el B Voy a ejecutar el B Que son 4 Acá los puedo marcar a todos Porque nadie me va a interrumpir Pero si fuese un algoritmo que es apropiativo Podría marcar las 4 Porque por ahí hago una Y ya alguien más me interrumpió O sea, estas 4 Son de B ¿Qué pasa con A? A tiene que hacer 5 de CPU Y va al disco Hace una entrada-salida Las marco como I Bueno Pero sin Sin color Y en el medio Como si fuese una entrada Input-Output Básicamente Hace una entrada-salida Y ya tengo disponible Para hacer las entradas-salidas De B ¿Qué pasa si Este Acá A En vez de tener Una sola entrada-salida Tenía 6 Tenía que hacer 6I Bueno 5 5 6 Tenía que hacer 6I Que no es el caso ¿Por qué voy a este ejemplo? Porque en este caso B tiene que hacer 5 Entradas-salidas Que no las puede hacer A partir de acá Porque estaría como Ocupado el disco O el bus de datos Para hacer las entradas-salidas Las tendría que hacer Una vez que termina El Las entradas-salidas Del otro proceso Se entiende ¿Qué pasaría si En este caso No es así Solo tengo Una sola Así que Esta no va a ninguna Solo es una Hizo una entrada-salida El proceso A El proceso B ¿Qué va a pasar ahora? ¿Eso va a pasar ahora Entre B y C? Ahora lo vemos El proceso B Tiene que hacer Las entradas-salidas Tiene que hacer 5 Acá 5 5 entradas-salidas Entonces Una Una Dos Tres Cuatro Cinco Cinco entradas-salidas ¿Qué pasa? El proceso Se va a ejecutar El proceso C ¿Qué tiene que hacer? Tres Uso de CPU Sí Entonces Uno, dos, tres Quedó con otro azul Ese es otro azul también Ejecuto estas tres Hace un rato Alguien mencionó ¿Qué pasaba con A Una vez que terminaba? Bueno, acá A Terminó de hacer Las entradas-salidas Entonces En el instante Siguiente Se puede agregar A la cola de Preparados Una vez que terminó Las entradas-salidas ¿Se acuerdan En ese diagrama Donde tenía los globitos Donde estaba cada uno De los procesos? Bueno, terminó de hacer La entrada-salida Que era el globito abajo Y tengo una flecha Que va al Estado de Procesos preparados O de ready Ahí recién lo puedo agregar Entonces Acá Esto Se iría haciendo así B y C B Y C B Y C Acá ya B No está más Solo me queda C Y acá está C ¿Y quién más? Y A Y A Porque ya está Hizo la entrada-salida Vista acá Y Se agregó a la cola De preparados Entonces esto va a seguir Siendo C C A A Bueno Acá empecé a ejecutar C Empecé a ejecutar C Que da Que da Nada más Todavía B no puede entrar Porque no terminó las entradas-salidas Yo tiré las A ahí Pero no sé qué va a pasar No sé A El segundo ciclo de A Tiene que ejecutar Perdón La segunda rafa de CPU de A Tiene que ejecutar tres rafas Entonces A se va a ejecutar tres veces Acá No marcaste las entradas-salidas del C Está bien ¿Cuántas tiene que hacer? Dos entradas-salidas Tiene que hacer dos Pero cuando termina B Cuando termina B O sea las va a tener que hacer Acá Una Dos Y Y acá voy a empezar a ejecutar A Que tenía que ejecutar Tres Empecé a ejecutar Ejecuto Y ejecuto Puede hacer las entradas-salidas acá A Que tiene que hacer Cinco No Todavía está C Todavía está C Igual ahí ya se debería agregar a la cola El proceso B Que terminó la central y salida Acá Acá o acá No, en ahí Ahí, exactamente Acá tendría que agregar B Y solo tenía Solo tenía B No, A todavía está ahí Porque A ese No Acá ya no está Ahí no está Porque ahí ya se está ejecutando Ah, ya se está ejecutando Está bien Por eso Yo los tiré así como para tirar Pero ya se está ejecutando Pero ya acá B no entró No, ahí no hay nadie en la cola Ahí no hay nadie en la cola Acá tampoco hay nadie en la cola Acá se ingresó B Claro Son Está bien Tres Después Tengo B en la cola Suena horrible Y estoy en B es el único que está en la cola Porque C Está Se debería agregar acá la cola Y A Se terminó de ejecutar Se terminó de ejecutar, sí Una vez que terminó A de ejecutarse Tiene 5 5 Hice estas 5 Solo hice las primeras 5 6 C 1 No, está bien 1 y 5 La 5 de entrada y salida de A Sí Ahí Pero a partir de que terminó A partir de ahí A partir de que terminó C A partir de que terminó C Y ya acá Tendría que poder ejecutar B Sí Sí 2 3 4 Tiene que ser B Tiene que ser 4 Y este último Yo lo marco en rojo Para saber que terminó Y lo que conviene Realizar acá es Decir bueno Este A ya lo ejecuté Sí Estas entradas y salidas de A Las ejecuté Son estas que están acá Sí Este B lo ejecuté De 4 Sí Estas 5 entradas y salidas de B Las ejecuté Sí Esta de 3D De CPU de A Las ejecuté Sí Son estas que están acá Sí Estas 5 Las ejecuté Sí Estas 4 de B Sí Y B terminó Estas 3 de C Sí Estas también Creo Dos entradas y salidas de C Sí Son estas que están acá Sí Faltaría Ver cómo sigue la cola con C Hay que agregarlo en el 17 En el 17 Acá Empieza a agregar C Claro Entra la cola y se empieza No, todavía no Se ejecuta después Este es el 16 Y este es el 17 Se agrega la cola Y A todavía no se puede agregar Porque está haciendo las entradas y salidas O sea, acá se agrega la cola A la cola Porque se está ejecutando B Pero queda la cola de preparados Sí Y ahí en el 20 Empieza a ejecutar En el 20 empieza a ejecutar C Claro Hace dos ejecuciones Y hay alguien más en cola, no Porque A está haciendo B terminó ¿Decién en el 22? No, sí, en el 22 En el 22 porque terminó en el 21 De hacer las entradas y salidas A Claro Ahí queda A Acá se agrega A O sea, como que parece que en el mismo instante Que terminó A De hacer las entradas y salidas Y C terminó Pasa un tiempo Porque obviamente el planificador tiene que hacer Leer el estado de la cola Y todo eso Pero vamos a suponer que Es en el mismo momento Entonces entra la cola Y entra en ejecución A Acá se va a ejecutar A Cuatro veces Es este de acá Y ahí ya lo tenés que marcar en rojo Que terminó Exacto Y ahí terminó Te faltaron igual marcar las dos Entradas y salidas del proceso C El proceso C ¿Puedo hacer entradas y salidas? Sí Porque al mismo tiempo que terminó Terminó el AD Hacer las entradas y salidas Acá no es al mismo momento Porque este terminó Y este justo empezó En el instante siguiente Salta bien dos acá Dos ahí Y acá otra vez entraría C En la cola de preparados Correcto Entonces acá tengo C Y lo que voy a hacer es Ejecutar C Esto lo ejecuté Y me quedan tres para C Tres para C Dos Y termina C Básicamente este sería El procesamiento De estos tres procesos Para un Para una CPU Con un algoritmo FIFO Un FCFS Por ahora va bien esto? A medida que Que cambiamos Cuando cambiamos de De algoritmo Ahí va a haber Discusión Fíjense que El tema es cuando haya interrupciones A ver qué se hace con Las entradas de salida Y esas cosas Pero esto acá De poner uno detrás del otro Y ya está Acá va bien Por lo menos No entras en conflicto De prioridades No hay No hay Este Coincido con lo que dice Adrián A ver ahí vi Estoy tratando de Entrar a ver el mensaje Me dice Un ensayo despropiativo Va a ser un parto Sí Y el Y el Ron Robin Creo que El año pasado Lo di Jueves a la noche Y lo terminé Sábado a la mañana Porque Lo que entendieron El jueves a la noche No fue ni la mitad De lo que entendieron De lo que debían entender Y aparte era Como 50 líneas De 50 puntos De tiempo Interminable En el pizarrón Pero con el pizarrón Podés Yo acá Lo que le digo es Bueno Llega el proceso Y le marco Justo exacto Donde llega acá Como que en el Excel Está como muy abierto No sabés Si llega acá En donde empieza La línea esta Vertical O cuando llega acá Pero bueno Es lo que tenemos Así que Bueno Básicamente sería esto Y termino de marcar Todo lo que pasó Esto lo guardo Y se los voy a pasar Igual Se los pasa ahí Templo 1 Bueno Vamos a hacer Templo 1 Vamos a ver Cuál otro Podemos hacer Es una buena idea Pensar en ir Todos a un supermercado Y decirle a la cajera Bueno Vos ahora tenés que Cobrar Con un algoritmo S.J.F. Expropiativo Y vos Propiativo Y vos Mira La mina te mira Porque dicen Que estuviste Consumiendo O que Pero bueno Cuando entren En el supermercado Van a ver Digamos De forma distinta Las colas De supermercado Van a empezar A analizar Por qué Por qué implementaron Este nuevo tipo De cola Digamos Todo tiene Una explicación Todo tiene Una explicación Este A nivel monetario O sea De rendimiento Y monetario Bueno Vamos a ver El El tercero Que es el Que siempre doy Porque es el El segundo Ejercicio Es un S.J.F. Sin desalojo Tiene cierta dificultad Como para entrar En el S.J.F. Pero Creo que con desalojo Es el El que más Nos va a dejar Me deja copiarlo Vamos al tercero Y acá Vamos a poner Lo mismo de acá Lo Tres ¿Troca? No Escuela Bueno Acá voy a tener Entonces Cero Cero Uno Cero Ahí estoy, voy a esperar un segundo Bueno Acá tenemos el SJF con desalojo ¿Qué pasa? A ver Llega B primero Llega B Y en el primer momento ejecuto B Sí Pero ahí en el 1 llega C Claro Digamos, no hay discusión de que primero va B En ese primero no Acá no hay problema Llegó acá, digamos, en esta Mientras estaba ejecutando el B, llegó y se puso en cola C Llegó C Entonces el siguiente que voy a ejecutar va a ser C Sí, porque tiene 2 Es menor Sí, y aparte A todavía no llegó A va a llegar por acá O sea, en el siguiente tendría que ejecutar C y mandar a la cola a B En el siguiente O sea, B tenía que ejecutar 1 No, tenía que ejecutar 4 4 Claro, ejecutó 1 Si esto fuese así Sin desalojo Viene, tuc, tuc, tuc Ejecuta los 4 Sin desalojo Pero acá como hay desalojo Quedó la embarazada a la caja Y te sacó de ejecución Sí Y B tiene que ejecutar 4 Y el que entró es C que tiene que ejecutar 2 Quedó 2 a 3 Vamos a ejecutar 1 nada más Cuando ejecutaste el primero de C ¿No hay que mandar a la cola a B? Porque la desalojaste Sí Pero fíjense Mandaste a la cola a B Pero también llegó A Acá llegó A ¿Y en la cola ya se los ordenan por prioridad? A Prueba de notar ahí A y B A quiere ejecutar 2 2 Acá, 2 Y B tiene que ejecutar ¿Cuántos? 3 3 3 porque ya había ejecutado 1 ¿Cuál sería más prioritario ejecutar? A B A A tiene 2 A tiene 2 A tiene 2 Y B tiene 3 En realidad tenía 4 Ejecutó 1 Le quedan 3 Entonces A la cola va primero A Y después B A B ¿Quieren cortar un cachito? A tomar un café, algo Si recargan energías Depende Depende Que si después de esto terminamos No, vamos a terminar Vamos a ver el round robin Así que quita un rato más Bueno, dale entonces Como quieras, me da lo mismo Dale Vayan a buscar un café así Yo también me hago uno Me despierto Dale ¿Tiene que salir con la cámara? Gracias. 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 El diagrama de Gantt también se usa mucho en todos los procesos que tienen que ver con producción y los ingenieros industriales utilizan mucho el diagrama de Gantt. como para hacer un seguimiento de los procesos que se corren en simultáneo. En este caso, por lo que estamos viendo ahora, no hay procesos que corren en simultáneo, pero en los diagramas de random normalmente hay procesos que corren en paralelo, digamos. ¿Están vivos del otro lado? Sí, sí. Para que vean que la aplicación de los GAN es anterior a los procesores. Bueno, seguimos. Estábamos en que me habían cortado el proceso B, que le quedaban tres. Había entrado en acción ahí el proceso... Había entrado a la cola de preparados el proceso A. Y... Llega A en dos, sí. Y el proceso B, que había sido cortado, también estaba como en conflicto ahí con A. A ver cuál quedaba. Vamos a ordenarlos en función del que sigue a la ejecución más arriba con respecto a los que, digamos, tienen menos prioridad. O sea, nos va a quedar A y B. Eso es para que se ordene. Ahí igual tendría que seguir ejecutándose C, uno más, ¿no es cierto? Para que termine. Ahí se sigue ejecutándose C. ¿Por qué? Porque ni A... A tiene que ejecutar dos ciclos de CPU. Dos ciclos de CPU. Si A tuviese un solo ciclo de CPU, ¿qué pasa? Te respeto el que estaba primero en la cola. No, el que estaba ya ejecutándose. Exacto. Porque justo da que a A le quedaba, o sea, a A le va a ejecutar uno, en vez de dos que están ahí. Y C tenía que ejecutar dos, que también le faltaba uno. O sea, si los dos tenían uno y hay un conflicto ahí, lo que termino haciendo es, el que llegó primero, lo sigo ejecutando. Lo mismo que pasa que si... Igual después lo vamos a ver. No me den bola. Pero en ese caso, decido por una segunda... Un segundo nivel que era por F, C, F, S. Si acá a C le quedaban, en vez de quedarle uno solo, le quedaban dos, sí entraba A. Y ya ahí era bastante complicada la cosa. Así que bueno, tengo A y B. En ninguno, o sea, todavía no terminé de ejecutar nada. Ahora, recién terminé de ejecutar el C, que eran dos. No, eh... Sí, sí, eran dos. El C eran dos, ah, acá, este. Ese ya está terminado. Y ya estos tres ya llegaron, o sea, llegaron todos los procesos. Este todavía no lo ejecuté, y este tampoco. ¿Cómo? Ahora empecé. ¿Cómo? Vamos a ver. Ahora, después de terminar C, empezó, ¿sá? Ejecuto C, y hago dos entradas-salidas. Las entradas-salidas ya las puedo hacer, de C. Esas entradas-salidas las puedo hacer. Te hago una pregunta. ¿Las entradas-salidas también son apropiativas? ¿O termina? No, no. Las entradas-salidas no son simultáneas y son siempre por orden de llegada. OK. Vos imaginate que estás copiando un archivo de un disco, y no podés cortar a que termine de copiar ese archivo, ese proceso, porque si no tendrías que posicionar nuevamente el cabezal en otra posición, que eso tardaría un montón. Claro, sí. Sí, sí. Entonces, las entradas-salidas son FIFO, para decir de alguna forma. Perfecto. No sé si preguntaron algo en el chat. Bueno, entonces, acá tengo en cola, tengo A, sigo teniendo A, y sigo teniendo B. Terminé de correr C. Me fui a hacer entradas-salidas, y por prioridad tendría que entrar A. ¿Qué pasa? Porque B tenía 4, y A tiene que correr 2. Corro 1. Ahí solo queda B. Ahí solo queda B porque C todavía entró. Y B tiene que correr 4, o sea, no me gana en prioridad tampoco. O sea, puedo ejecutar el otro de A. Y ahí se termina. Y ahí terminé de correr A. El CPU de A. El CPU de A. Puedo hacer las entradas-salidas de A, sí, porque ya terminé las de C. Sí. Y en esa misma entra C a la cola. Acá terminó de hacer las entradas-salidas y acá entró C. ¿Y tiene prioridad ante B? Acá seguía B, ¿no? Ahí solo B. Y acá, acá tenía, acá lo voy a marcar como que, me voy más abajo, B y C. O B o C. Lo marcó de vuelta C. Se salió, se ordena y me cambia la prioridad. Porque C tiene 2 ráfagas y B sigue teniendo las 3 originales. Va, originales no, las 3 que le habían quedado. Las 3 que le quedaban del otro. A ver, acá tengo B, ¿entró B o C? Y entra primero C porque tiene 2 y B le habían quedado 3. A ver. B le habían quedado 3 y C... ¿Dónde está C? No. C entra con 3. Ah, estaba mirando A, perdón. Estaba mirando el de arriba, el de A. C entra con 3. Sí, sí. Y estas 2 entradas-salidas, de C las hice, estas 2 ya las hice. Entra C, B o C. Y entonces, gana E. Me sacó el B de acá y me queda C. ¿Por qué entras C? No, no, no. B y C tienen lo mismo y estaba B antes. No, 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 al revés. Ah. Las 2 están en 3, pero B estaba antes. Ganó por F, C, F, S. B, C. No sé, ya la pregunta acá no me la hago, sino que ya quedó así, B y C. Entonces empiezo a ejecutar, B. B, sí. Y ejecuto 1, ejecuto 2, y acá va a seguir. Ah, me acaba de pasar algo. Ya las ejecuto. Después me olvido de que ejecute. Acá B hizo los 4 ciclos de CPU. Los terminó. Vamos a decir que terminó, aunque todavía no terminó. Acá tengo B y C. En la siguiente. Acá tengo B, que se está ejecutando. Tengo C. Y ya también. C y A. Acá me tengo que preguntar qué va a pasar. A o C. Y va a entrar A primero. Entonces va a entrar A primero porque A quiere ejecutar 2 líneas de CPU. Y C tiene que ejecutar 3. Entonces esto se invierte. A y C. Es un poquito lenta la cosa, ¿no? El análisis. Pero esto lo hace el algoritmo de planificación. Entonces. ¿Qué más? Terminé de ejecutar algo acá. No. B. Hice las entradas salidas. Acá puedo hacer entradas salidas. Recién hago las. Tengo que hacer 5. No. Una entrada salida de. No. 5 entradas salidas. No la marcaste el 1. ¿Eh? La entrada salida de A ya la hiciste y no la marcaste. No. Todavía no hice. O sea. Hice los 4 ciclos de CPU de A. Y ahora tengo que hacer. Perdón. De B. Y tengo que hacer 5 ciclos de entrada salida de B. Sí, sí. Pero te digo que antes habías marcado. En la 6. Ese no lo habías marcado. Está bien. Y acá marco las 5 de B. Una. 5. 5 entradas salidas de B. Sí. Las voy a marcar. Te hago una consulta. En preparados. El último que tenés es A y C. Y anterior a S es B y C. ¿Ahí no tendría que quedar solo C? En B y C. Acá. Porque B ya lo está ejecutando. A B ya lo estoy ejecutando. Sí, correcto. Tendría que quedar solo C. Solo C. Y lo que pasa que acá lo tengo que, en algún momento, lo tengo que comparar. Ah, entiendo. Y vos eso lo harías en una raya vertical en el pizarrón y. Claro. Ahí le tendría que decir B o C. Ese es el problema que tiene el Excel. Sí, sí, sí. Como que no te deja. Porque si yo solo pongo B acá, parece que estaba solo B. Nadie para entrar. Sí, no compite nadie. Pero sí, había alguien. Pero justo da la coincidencia que era en el instante previo. O lo tengo que poner acá. Tendría que poner B y C. Pero C todavía no entró. C todavía no entró. O está entrando. O como que no hay. Es un indefinido ahí. Pero bueno, vamos a tratar de mantenerlo así. Como para registrar algo. Si no, no vamos a volverlo acá. Y, bueno. Terminé de ejecutar B. Hice las 5 entradas salidas. Hasta ahí voy bien. 5 entradas salidas de B. Esta de acá. Ahora. En cola tengo. Sigo teniendo. Ah, ya lo ejecuté acá. No, en el de al lado empieza a ejecutarse A. Claro. Acá se empezaría a ejecutar A, pero todavía tengo acá. A y C. A y C todavía. A y C. En el de al lado se empieza a ejecutar A y solo queda C en la cola. A. A. Y solo queda C acá. C ahí. ¿Y cuántas tiene que ejecutar A? Dos. Dos. Uno. Dos. Se ejecutan dos. Solo tengo C. C. B todavía no llegó. Así que ahora voy a ejecutar C. C. Y tengo que ejecutar de C. De A ya ejecuté dos. Dos y dos. O sea, A ya terminó. Básicamente. Sí. Ya terminó. Acá terminá. Y tengo que ejecutar 3 de C. A partir de acá. Sí. Sí. 1, 2, 3. Y termina. Termina C. Termina C. Y justo de la coincidencia que hizo las entradas-salidas B, justo cuando terminó. Ahora te hago otra hojas. Pará. Y terminó de ejecutar las entradas-salidas. Y en el mismo momento que terminó, entró acá B. O sea, entró acá o acá. Como ustedes quieran. Entró, pero al mismo momento, como no había nadie. E, entró en ejecución B. Y ejecutó 5. 1, 2, 3, 4, 5. No, faltó 1, 4, 5. Y terminó. Terminó. Hay momentos, en algunos ejercicios, que entra uno, sale, el otro llega. Y el otro sale y no hay que ir. Por eso es analizarlo punto a punto. Las entradas-salidas sí las podés hacer una vez que el proceso terminó. Fíjense que las entradas-salidas no las hago acá para A. Para B, perdón. Las hago cuando termina de ejecutarse toda la ráfaga de CPU de B. Estas cuatro. ¿Se entiende? No es que ejecute una partecita y podés hacer las entradas-salidas. No. No. Bueno, esto sería un SJF con desalojo. Y vamos a ver el último caso, que es un FIFO. Lo vamos a ver en el ejemplo, creo que es el 8 o el 7. 8. A ver, si lo tengo acá. Hacemos el 5. El 5 también es un round robin. A ver. De los que les pasé. El 5 es un round robin. 0, 0, 0, 6, 7, 6, 3, 5, 2, 4. 5, 2, 4. Está bien. Un minuto. ¿Me acuentan? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te voy a dar el ejercito. La última. Ah, con la otra pasada. No te voy a dar el ejercito. 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 Bueno, ahí volví. El round robin, vamos a hacer el ejercicio 5. Quantum de 3. Ahora tengo cuatro procesos. Bueno. Está tablada de al lado. Ahí va. Cero. Uno. Uno. No sé cuántas filas son acá, pero bueno, no importa. Son más de 20. Bueno. Primero. Acá. Acá. Round robin, cuánto de 3, o sea, cada 3 debería ir cambiando. Si ocupo menos de 3 con mi proceso, salto al siguiente proceso. ¿Qué va a pasar? Llega A y B al mismo tiempo. Ajá. Acá no hay, digamos, el criterio que vamos a adoptar nosotros es elegir el proceso por nombre. O sea, si llega A y A y C o A y B, elegimos A. Si llega B y C, elegimos B. Pero el procesador, pero el procesador no sabe, no tiene nombres de procesos, no tiene nombres de procesos. Esto es por una cuestión de orden. No es un orden que te da el procesador, es un orden que adoptaremos nosotros para ordenar un poco las cosas. Entonces, si llega A y B, yo tengo que marcar, tengo que marcar acá que llegó A, el cero, que llegó B. Voy a ponerlas hacia allá. Llegó A y B. Llegó A y B, que por criterio, dijimos, por criterio del usuario, va a empezar el proceso. Vamos a ponerla acá que lo pusimos, 1, 2 y 3, 4. Uy, no sale bueno. Bueno, acá llega A y llega B. Por criterio dijimos que tomamos A y tenemos que ejecutar 3. 3. ¿Con cuánto? ¿Con cuánto? ¿Con cuánto? O sea, Q es igual a 3. Ejecutamos 3 de A. Acá. Nadie me interrumpir. Nadie me interrumpir. Nadie me jode. Ejecuto A. ¿Pero qué pasa? ¿El cuánto también afecta la entrada y salida? No, no, vos las entradas y salidas las haces, mientras puedas hacerlas, las haces en simultáneo. Perdón, en consecutivas. ¿Cómo que sean más de 3? ¿Las entradas y salidas? Sí. El cuánto es para el procesador. El tiempo que vos le permitís a los procesos es ejecutarse. El cuánto para las entradas y salidas no aplica. El proceso hace la entrada y salida y las hace consecutivas. Si, digamos, si tiene disponible el bus para hacer las entradas y salidas. O sea, si estaba el proceso C haciendo una entrada y salida, y yo terminé como proceso A, y quiero hacer una entrada y salida, no lo voy a poder hacer. Están ocupadas. Está ocupado el bus. Entonces, no puedo. Tengo que esperar a que termine C, y después voy yo. Bueno, entonces empecé a ejecutar A. Pero yo acá en cola, tenía B. O sea, estas dos llegaron. Empecé a ejecutar A, terminé de ejecutar A. Vamos a hacer las entradas y salidas de A, así ya liquidamos esto. Dos, tres. Y en el medio. Hice las tres entradas y salidas de A. Ah, esto lo terminé. Pero había llegado B, o sea, B lo tenía acá en cola. ¿Qué me quedó así? Ah, voy a subir para el costado. Vamos. B. En cola estaba B, el único que estaba en cola era B. ¿Qué pasó? No, ahí ejecuta B. Va a ejecutar B nada más, porque C todavía no llegó y D tampoco. No. Y B tiene que ejecutar cuatro de CPU. Pero ejecuta tres. Tres ejecuta seguro. Dos, tres. Claro, ese es el cuantum. Acá tengo B. Acá no tengo a nadie. Y acá en seis llega C. O sea, llega en la línea vertical que tendría acá, donde voy a tener que decidir. Yo lo voy a poner de este lado. ¿Qué hago? Termino de ejecutar uno de B. Acá me voy a preguntar. B. Ah, también. Perdón, ¿eh? Acá tengo tres cosas. Llega C. O sea, tengo tres opciones. Tiene que seguir B, llega C, y terminó input-output A. Entonces, acá no sé qué es lo que voy a adoptar. Vamos a tener que tener un criterio de desempate. Ese criterio de desempate... Ahí no tendría que ser el desempate entre C y entre A, porque no hablaba que era una cola circular, o sea, B tendría que ir al fondo. ¿Cuál? No entendiendo. ¿No decía que con esto se formaba como una cola circular y siempre iba en el mismo orden? Pero vos, el... Digamos, el proceso lo tenés que... Como sucede al mismo momento... A ver. Todo sucede al mismo momento. Todavía no terminaste de ejecutarlo. Estás terminando el segundo cuánto. Y ahí no lo mandaste a la cola circular. Entonces, es un cambio de cuánto. Para mí, a procesar entraría B. Porque entre B y C, no veo la tabla completa. B es por orden el que tiene prioridad, es el B porque es más... Lo que dijimos al principio. Que seguíamos el orden alfabético. Acá lo que vamos a hacer es priorizar que los procesos terminen. Porque si yo tengo... Tiene que seguir B. Voy a tener que cambiar todo el contexto para cambiar de un proceso a otro del planificador. Entonces, le deberíamos dar prioridad. Uno, o sea, la más prioritaria, a fin del... Del cuánto. O sea, a fin del proceso que se encontraba. Darle fin. Después... Vamos a darle un criterio de... Fin... En la entrada-salida de un proceso. Esto sería porque... Si yo tengo un proceso que estaba en ejecución, es mejor terminar ese proceso de ejecución. Que darle... Darle CPU a un proceso que recién llegó. Y justo en ese momento lo tengo que atender. Si yo tuviese un planificador más orientado al tiempo de respuesta, por ahí, este con respecto al que llega, tendría que darle más prioridad al que llega. Pero vamos a adoptar también nosotros como que la prioridad va a ser esta. Llegada, proceso. O sea, si en un mismo momento tengo... Un proceso que tiene que finalizar y tomar un nuevo cuánto. O un proceso que terminó la entrada-salida y entra en el... La cola de ready. Y un proceso que llega en ese momento, este es el que más prioridad le vamos a dar, este es el que segundo más prioridad le vamos a dar, y este por último. Como que entre este y este se entiende que es mejor. O sea, se puede justificar de que es mejor mantener el contexto de ese proceso que cambiarlo de uno a otro, pero acá como que no queda muy claro. Entonces esto lo dejamos así, también por criterio nuestro. O sea, acá vamos a tener un... Ahí... Esto... Ahí... Y esto... No sé, algo oscuro. Ahí está. Bueno. Y te hago una pregunta. ¿No tendría que haber un cuarto... Una cuarta prioridad en si dos procesos llegan justo al mismo momento y se pueden ejecutar los dos y los dos tienen que ejecutar la misma cantidad de... de tiempo? Acá no es el proceso más corto. Lo que pasa es que esa prioridad la definimos nosotros para representarnos en el diagrama. Nada más. ¿Se entiende? La prioridad cero... Es una prioridad inventada por nosotros. Porque acá el procesador por ahí no te agarra el A. Te agarra el B porque, no sé, le cantó el B. No, no hay... Esa es la elección que tuvimos nosotros para decir, bueno, si teníamos A, B y C y entró A, B y C al mismo momento elegíamos A y después elegíamos B y después elegíamos C. Básicamente por eso. Acá no importa el... la prioridad. Es por orden de llegada. Acá no hay más corto ni nada. Bueno, entonces... Termino de ejecutar B y ya puedo hacer las entradas-salidas de B, no, porque tenía que ejecutar 4 de B. Pero según este chequeo que tengo acá de las 3 prioridades, justo acá... Esto lo voy a tirar un poquito más abajo. Según este chequeo que tengo que hacer más abajo, en la cola voy a tener... Me voy a preguntar si B... O sea, según lo que quedamos ahí va a quedar B primero porque es el que está haciendo el final del quantum. Después va a quedar A porque es el que hizo... terminó de hacer la entrada-salida. Y después va a terminar C porque es el que llegó. La cola de preparados. En realidad, en el punto de ese intermedio que tenemos acá. No sé por qué no me lo queda... Ah, lo voy a tomar... Sí. Ahí está. Ah, pero me quedó encima en el lado. Esto sería acá. ¿Qué me quedo ahí? Vamos a bloquear acá. Acá. B A C C queda por este orden que tenemos ahí. B queda por esta prioridad que tenemos ahí. y ya queda... Ah, bueno. Bueno, entonces lo que seguiría acá es ejecutar B. Acá tengo el fin del cuánto. Según el algoritmo de Ron Robin, esto tendría que seguir tres cuantos más sin ejecutar, pero el planificador lo que hace es cuando recibe que termine un proceso, habilita al... 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 al siguiente proceso a ejecutar. Si no, tendría un tiempo ocioso ahí. entonces si tenía B en el siguiente acá voy a tener A C y en ese mismo momento llega D y cae al final de la cola. Acá estaba A y C y llegó D. Acá no se mide la prioridad del más corto, acá se mide cómo llegaron. Es un F, C, F, S por periodos. Entonces queda A, C y D. El siguiente que voy a ejecutar... Acá ya podría ser las entradas-salidas, ya las liquido las entradas-salidas de E, B. Estas cuatro... No. Esas cuatro son los CPUs, son tres las entradas-salidas. Son las cuatro de la CPU que las terminé, las voy a marcar. ¿Vieron que necesitamos el café? Estas tres de... las entradas-salidas de B las voy a marcar y ahí las marco. Son cuatro. Uy. Uy, 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 uy. Cuatro. Sí. Todavía nada. Según esta prioridad, el siguiente que iría a ejecutar sería A, porque lo tenía en la cola, y tengo que ejecutar otra vez tres. Porque había llegado para ejecutar cuatro. Ajá. Sí, el proceso A. Tenía A y C. Entonces tengo que ejecutar tres de A. Uno, dos, tres de A. Hasta ahí vamos bien. Tres de A. O sea, la cola de preparados sigue estando C y D. C y D. C y D. Ahora, A terminó de su turno. Su ejecución por turno ya terminó. Entonces, ahí sí pasa al final de la cola. Y se mete en la cola también. O sea, que ahí queda D y A en la cola y se ejecuta C. D y A. y se ejecuta C. Acá. Tiene que ejecutar tres turnos o tiene que ejecutar cinco. Se ocupa tres, por lo menos. Nadie lo interrumpe, no, acá no hay interrupción. Estoy bien, ¿no? Tres en C. Sí, sí, va bien. Pero acá terminó también el proceso B. Sí. Terminó el proceso B. Terminó B. Y terminó como es, terminó el proceso A que iría a la cola. Entonces, ¿cuál de los de los dos agarros? O sea, A vuelve A terminó su turno. Pero A terminó uno antes que el entrar de salida de B. Entonces, nos queda primero A y después B. ¿No está en el caso cuando un primero? Esa es mi duda. Vea. ¿Cómo? La última pregunta. Hizo tres cuando un A entra a la, digamos, a la cola. Uno analiza ahí y tiene que ejecutar la vuelta A porque le falta uno cuando termina en quantum. No, porque ya había en cola otros. Ah, está bien. En el caso anterior no había procesos en cola. ¿Se entiende? Siempre ahí es por turnos. Es una cola circular por turnos. El problema es cuando no hay procesos en esa cola circular o cuando en este caso tengo el proceso A que está entrando al final de la cola y tengo el proceso ¿Dónde está? Y el proceso B que terminó la entrada salida. Cuando llego ahí el proceso A terminó en el 10 y entra en el 11 a la cola pero el proceso el entrada y salida de B termina en el 11 y en el 12 entraría a la cola. No, por acá le metí la pata me parece porque B son 3 entradas salidas. Ahí. Entonces sí, entran los dos juntos. Entran los dos juntos. Ahí está ese. El Excel te ayuda pero no te ayuda. Así está. Es una cosa bueno, entonces estaría acá. Terminó B su quantum. Perdón, terminó B su A ver, te hago una pregunta. Acá lo que tenemos que ver es cómo quedan en la cola en realidad entre A y B porque D ya está y se va a ejecutar. Eso no hay duda. El tema es entre A y B. El máximo a ejecutar es D. Eso no lo duda nadie. Eso no lo duda nadie. Básicamente. El tema es cómo quedan después. Si va a entrar A o B a la cola. O sea, acá. Acá entro C, D, ya me amarillo también, porque acá me parece el epifie. Ahí. Ese es el cuarto que terminó de ejecutar. Ese es el 3. Acá entró. Está bien, D todavía no entró. Y A. A entró otra vez a la cola. Entró A a la cola, acá. Y entró B. porque terminó. Entonces, otra vez, la prioridad sería el que primero estaba para seguir ejecutándolo o el que había terminado de hacer su entrada-salida. o sea, va A o B la pregunta. Y va A porque le falta uno solo para terminar. Claro. No, no es porque le falta uno solo, sino porque le tomo prioridad para terminar la cola. para terminar el proceso, para finalizar el proceso. Por eso, porque le falta uno solo para terminar y el otro tiene que hacer tres. pero si tenías, bueno, no podías hacer que dos le queden uno solo, pero suponete, no, no hay caso que dos traten de terminar el proceso. digamos, porque suponete que no le faltaba uno, le faltaban 20. Ahí sí. Si al proceso A le faltaban 20 para terminar, sigue yendo A antes que B por esta prioridad. Acá no importa el largo, no importa cuánto le queda, sino que esta prioridad es la que define la prioridad de segundo nivel. Bueno, entonces, acá quedó así, D a B B por que es el fin de la entrada salida, que es esta de acá. Yo lo marco con el color que quedé, porque acá hubo una pregunta, digamos. B por esto y A quedó antes porque se pasó al final de la cola y lo quiero terminar antes, nada más que por eso. Pasó al final y lo quiero terminar antes porque todavía lo tenía que procesar. Bueno, acá seguía ejecutándose, acá sigue igual, D a B D a B D a B terminó el proceso a ver si no lo terminé de ejecutar, no, terminó de ejecutar tres de los cinco. acá llegó D, eso ya lo marco, D todavía no ejecutó ninguno, pero según esto es el siguiente a ejecutar, tendría que ejecutar mínimo dos. En realidad el tercero no lo ejecuto porque no ocupa todo el cuanto, entonces ejecuto dos nada más. Entradas, salidas todavía no hago porque este es el que terminó pero terminó una parte, eso lo marco ahí. El que le sigue es, acá D no tengo, tengo A, B, y acá entra C porque estaba ejecutándose, le quedan dos por ejecutar y pasa al final de la cola. A, B, C, queda así como estaba, entonces el siguiente a ejecutar es A. Es A. Dos, tres, tres como mínimo, a ver si A tenía que ejecutar cuatro, está bien. Y ya puedo hacer las entradas salidas de D, sí, porque terminó un ciclo entero de D. Voy a hacer estas cuatro. uno, dos, tres, cuatro, y Jasmín. Bueno, después la arreglo. Bueno, hay una interrupción de nivel kernel. C, todavía lo estoy ejecutando. A A no le faltaba uno del CPU. A A le falta, claro, todavía no lo marqué. Está acá. El siguiente que parece que voy a ejecutar es el de A. Claro, pero ahí pinta. pinte otra cosa, pinte tres. Ahí sería uno que le falta del ciclo de cuatro. Del ciclo de cuatro. Ahí. Y ahí. O sea, acá B y C. Siguen en la cola. Ahí vamos bien. D se mandó a hacer las entradas-salidas ahí. Entonces, el siguiente que voy a ejecutar son tres de B. Y a B tengo que ejecutar justo tres. Y a A lo terminé. Este cuatro lo terminé. Y C lo colgué. Está bien. Sí, sigue colgado. C sigue colgado porque tiene que terminar de ejecutar dos que le quedaban. entonces, acá me van a quedar tres de B. Quiero tocar lo demás. Ya toqué lo demás. Acá más. Tres de B. bueno, acá entonces quedan en cola C. 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 Y entra D porque hizo el final de la entrada-salida. No sé si entraría acá otra vez el problema de la línea vertical que en realidad sería I. Entra D. Y acá tengo C y D. Acá no hay cambio de prioridades a la hora de ordenar la cola, sino que el cambio se puede producir a la hora de la llegada. Entonces, ahora voy a ejecutar C. que le faltaban dos. Uno, dos. Termino de ejecutar C. Ahora sí puedo hacer las, perdón, acá. La de A, claro. La de A las puedo hacer recién acá. Recién ahí. Las salidas las estaba haciendo el proceso D. Las salidas. Marcamos así. Y tiene que hacer seis. Seis tendrá salidas A. Seis. Seis. Seis entradas salidas. Bueno. CD. Acá sigue en cola. C se puso a ejecutar y acá sigue en cola D. Sigue en cola D. Esperen un cachito. Uy, no tengo batería. Vamos a marcar lo que terminó. Este terminó cinco de CPU y el proceso C. A ver, tres y dos, cinco. Sí, este terminó. Dos entradas salidas, todavía no las hice. Cuatro entradas salidas de D, sí las hice. Esto no lo hice. Y B hice tres CPU. A ver. Estas tres de acá. Cuatro. Tres. Tres. Esta la es, las hice. Fíjense que va muy lenta la cosa, ¿verdad? Pero va. Más que un café necesitábamos almuerzo, cena, postre, porque es bastante pesadita la cosa con el round robin. ¿Y este es un ejercicio de parcial directamente o es todo el parcial? No, es uno de los ejercicios. Igual, por el momento nunca tomé round robin. Sí teoría de round robin, pero no un ejercicio round robin. Lo puedo hacer más corto y se podría hacer. Bueno, seguimos. Entonces, acá el siguiente a ejecutar es D, porque estaba en la cola, y tiene que ejecutar D, cinco. Mínimo va a ser tres. Uno, dos, tres. ¿Hay alguien más que quiera entrar o que haya entrado ahí mientras que ejecutó D? A está haciendo entradas salidas, así que en cola todavía no está. B tiene que hacer las entradas salidas, así que está esperando en la cola del dispositivo para hacer las entradas salidas. C, lo mismo. es lo mismo, está en la cola para hacer las entradas salidas. Entonces, como que D se adueñó nuevamente, ahí se preguntó, ¿hay alguien? No, no hay nadie, entonces sigo yo. Entonces, siguió D. La cuarta, y D tiene que hacer cinco. Ya que estamos las pintamos, la cuarta y la quinta. ¿Qué pasó? Acá terminó de hacer las entradas salidas A, entonces ya se puso a la cola de espera A, de procesos preparados para ejecutarse. ahí está. Bueno, entró A, D terminó, no puedo hacer las entradas-salidas porque todavía hay dos procesos que tienen que hacer las entradas-salidas está pendiente eso sí puedo hacer las entradas-salidas de de B que era el siguiente que estaba en la cola de esperas de los procesos de entradas-salidas tiene que hacer dos esta después de esta lo podría hacer el proceso C que tiene dos entradas-salidas más entonces este C hizo las entradas-salidas las está haciendo como a futuro las estoy marcando pero ya las marco acá pero ya está terminado y acá tengo A para ejecutar y A una vez que terminó D puedo ejecutar una dos tres y tenía que ejecutar tres también ah, estas seis ya las hizo que son estas de acá esas seis estas seis entradas-salidas que están ahí son estas seis y estas tres son las que acabo de marcar y A A terminó por suerte uno menos en quien pensar este bueno A estaba en la cola y acá B entró a la cola porque terminó las entradas-salidas las terminó acá pero al mismo momento entró ahí sí o sea ahí ahí sigo B y ahí sigo B y acá entró C porque terminó de hacer las entradas-salidas entonces el siguiente ejecutar debería ser B que tiene que ejecutar ¿en cuánto? uno dos tres tenía que ejecutar B cinco entonces mínimo ejecuta esas tres y acá sigue C en la cola y me falta acá eran dos entradas-salidas de C no tres entradas-salidas de C faltaba una estas las voy a marcar este ya está y este ya está hizo las tres entradas-salidas ah y me faltaban las entradas-salidas de D que las va a hacer una vez que terminó C y tiene que hacer D cuatro entradas-salidas cuatro sí una profe en el C la de CP1 hiciste las cinco en el principio y después te faltan las otras dos esas las pusiste ¿cuál? en el C tenés las tres primeras después completaste las dos para hacer el primer recorrido de CPU estas claro y después te faltan las otras dos que las marcate tres tres y dos claro hiciste las cinco sí y después las otras dos de CP1 están ah entonces estas todavía no van las de C estas no van y las entradas-salidas que hice son estas dos de ahí sí y marcaste tres y marqué el tres que todavía no están tampoco es por tratar de apurarme vamos ahí quiero terminar no sé si se dieron cuenta no son los únicos es un parto para mí también esto bueno acá terminamos solo el proceso A el proceso B hizo tres de tres de cinco le quedan dos todavía tengo el proceso C en cola que es el siguiente que voy a ejecutar y tengo que hacer de proceso C y voy a hacer esas dos ahora sí esa y esa ahí y ahora sí lo marco así es legal ¿qué más? vamos a seguir agrandando el diagrama bueno intestas dos de acá puedo hacer ¿cómo iría la cola acá? tenía C este tres estas tres entradas-salidas ya las puedo hacer para el proceso C no ya no perdí esto lo hice mal acá no esto es el proceso 4 ya estoy mareado yo también de las entradas-salidas esta de acá la puedo hacer después de que termino estas dos voy a hacer esas tres que están ahí uno dos tres estas tres que están acá son estas tres de ahí ya las marqué tenía el proceso C se ejecutó y acá en este momento entró el proceso el proceso tendrías que pintar las cuatro las entradas y salidas en la ahí los D están acá ahí son las cuatro y me falta algo más hice estas dos del proceso tres dos del proceso tres no estas dos son esas y estas dos estas tres son esas ya me quiero adelantar de nuevo y me queda el proceso B tres entradas-salidas que las hizo ah y acá empezó el proceso B o sea hizo estas de acá estas entradas-salidas se ejecutó y en algún momento ah no lo puse en cola B tenía que hacer cinco dos del B todavía te quedan para C todavía me quedan dos del B entonces me quedó C B ahí eso era lo que me faltaba entonces se ejecutó el C y ahora tengo que ejecutar el B una dos que son las dos que me faltaban y acá terminó el B y acá en cola tenía el B y acá el B este es el proceso B acá no eran ahí estas de ahí eran las que me faltaba marcar C B B y terminó acá el proceso D de hacer las entradas-salidas y se agregó a la cola ahí entonces acá sigue solo el D D D D ya el A y el B terminaron y me quedan el C me faltan dos entradas dos CPU el B terminó me quedan el C y el D que tienen que hacer dos de CPU y cuatro de CPU entonces el siguiente ejecución es el D tengo que ejecutar mínimo tres uno dos tres y acá quedaba D y acá terminó el C de hacer las entradas-salidas entonces acá se agrega el C el C y acá y acá entra el D porque pasa al final de la cola el C ya estaba de antes el C está de acá la siguiente se pone la cola de preparados la siguiente sigue la cola de preparados y termina el D y se pone la cola de preparados al final de la cola entonces el siguiente a ejecutar es el C ejecuto dos que están ahí X y X entonces acá sigue el D la cola porque el D el C ya lo atendió y por último el C termina y el último que me queda del D que termina y termina todo ¿se entendió algo de todo esto? acá no hay no importa cuán grande es la ráfaga sino que lo que importa es el orden de la cola el proceso que terminó su cuanto y tiene ráfaga de CPU a ejecutar pasa al final de la cola que pasa si terminó las ráfagas del CPU por completo ya está terminó si le quedan ráfagas del CPU y en ese momento llega otro proceso o en ese momento otro proceso hace la entrada salida le damos bola a esta a esta prioridad de segundo nivel que por suerte solo la tuvimos acá pero puede ser que más adelante también depende de los números que tenemos en la tabla puede ser que esta esta tabla de ese empate la tengamos que aplicar en cualquier momento ¿se entendió? tanto los tres ejemplos como la parte teórica ¿tienen alguna duda? entender se entiende pero es un bardo todo esto bueno el parcial va a ser más corto el parcial va a ser más corto y y con facturas y café para levantar las neuronas porque va a ser bastante me imagino que en el integrador este no lo va a tomar ¿no? yo pienso más en el integrador que en el parcial en el integrador en el integrador sí le tengo que poner un ejercicio de planificación sí no sé si un round robin o qué el caso no digo eso los otros dos sí están fáciles este es el problema hagamos una cosa ahora de forma asincrónica hagamos la guía de ejercicios van a ver que no va a ser tan fácil yo el año pasado les tomé un SJF con prioridad y ¿cómo fue? no normalmente el ejercicio de parcial el día del parcial la clase anterior les doy un ejercicio tipo parcial el el tipo parcial que me fueron pasando entre que les di el ejercicio y les tomé parcial todos lo hicieron distinto obviamente algunos lo habían hecho bien pero el SJF con prioridad tiene su su complejidad también puedo hacer puedo tomar un round robin que tenga hasta acá sin esta sin las últimas dos filas las últimas dos columnas algo más corto algo que no entre tanto conflicto al mismo momento pero el concepto que tienen que entender es el ordenamiento es por la cola digamos por el orden que llegan a la cola y no por la cantidad de ráfagas o cualquier otra cosa pero sí un ejercicio de estos entra de cualquiera de los tres o los cuatro tomando o en la guía también hay uno que es por prioridades también puedo tomar uno por prioridad así que bueno traten de hacer la guía y estoy respondiendo consulta de la guía me pasan el Excel acá por WhatsApp y yo se lo les digo si están bien si están mal fíjate en tal en tal punto de tiempo que tenés algo mal te puedo decir para los tres acá lo hacen distinto y le pifieron en el punto 12 le digo bueno fíjate en el tiempo 12 que pasa realmente así que bueno traten de hacer los ejercicios bueno hasta acá llegamos hoy ahora le voy a hacer Leandro podrás separar los tres videos si no es mucho quilombo como para que no se haga tan largo o de última pone dónde es que está cada comienzo de cada uno de los tres ejercicios no ahora lo grabé con el drive lo grabé con el drive y me lo graba en videos separados pero me lo va dividiendo por como se le ocurre dale listo lo subo todo y después lo buscan ustedes gracias un buen fin de saludos para todos chau chau profe chau 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 chau